En enero de 2015 medios españoles difundieron la noticia, como una exclusiva reseñaban la presunta vinculación del presidente de la asamblea nacional venezolana Diosdado Cabello con una red de distribución de droga que operaría en Europa, la fuente un ex miembro de la casa militar, la información fue reproducida por medios venezolanos pero sólo contra tres de ellos se iniciaron acciones judiciales el diario el nacional el ahora semanario tal cual y el portal digital la patilla contra sus dueños se entabló una demanda penal que fue anunciada por el propio Cabello en televisión quienes entran ahí todos los que a mi juicio tienen responsabilidad la demanda la estoy poniendo yo yo soy que decido verán las autoridades dicen que no que sí pues pero yo soy decido yo decido a quién voy a demandar en las condiciones que de lo agraviado que yo me siento la acción recibió total respaldo por parte del presidente venezolano quien se mete con Diosdado se mete con nosotros quien se mete con Diosdado se mete conmigo en total son 22 directivos la primera medida prohibición de salida del país 12 de ellos hasta la fecha no han comparecido a los tribunales por lo que cuatro meses después un juzgado ordenó mediante el uso de la fuerza pública la búsqueda localización y traslado de los imputados encabezan la lista los periodistas y editores alberto federico rabel y miguel enrique otero ambos se encuentran fuera de venezuela desde que se conoció sobre la demanda y un verdadero exabrupto hacer una solicitud interpolo una solicitud de extradición del tribunal supremo de justicia porque se trata de delitos de opinión que ningún tratado internacional o convenio los regula pues son delitos que no no se consideran crímenes y mucho menos para ser perseguidos fuera de la república en todo caso esa esa orden se limita al ámbito territorial pero entonces con qué entusiasmo una persona viene del extranjero a venezuela para ser detenido en el aeropuerto es como un absurdo ahora y ya hay jurisprudencia y eso es mundial que cuando se hace una réplica de un medio el que el responsable es el medio es la fuente que originariamente dio esa información no la persona que hace réplica de esa noticia diosdado cabello solicita una indemnización de mil millones de bolívares que a la menor tasa oficial del cambio venezolano serían 158 millones de dólares adicionalmente en agosto de 2015 inició un segundo proceso de naturaleza civil que fue admitida la demanda civil de un señor que se llama diosdado cabello rondón contra los dueños de tal cual contra los dueños de inversiones watermelon contra los dueños de la compañía editora el nacional tienen 20 días siguientes a la constancia de autos de citación ya fue aprobado esto y ustedes saben que tengo la demanda penal pero ahora vamos con la demanda civil aunque el jefe del parlamento ha dicho que tomará acciones similares en instancias internacionales contra los medios el mundo y abc de españa no se ha iniciado un proceso judicial formal el delito por el cual se acusa a estas personas es de difamación agravada contemplado en el artículo 442 del código orgánico procesal venezolano con una pena máxima de tres años y nueve meses de prisión en caracas marita limena tv venezuela y